Hola, ¿qué tal? Esto es Extendencia y le invito a que me acompañe a que conozca los hechos más relevantes que están aconteciendo en redes sociales. La libre exterlina y las bolsas de valores se hunden por plan de Reino Unido. El Reino Unido vive uno de sus peores momentos en la historia luego del anuncio del plan fiscal por la reducción de impuestos y un enorme aumento del endeudamiento, un programa económico que golpeó a la bolsa de valores con la libre exterlina y los bolsos de Estado británico en caída libre. Luego de que los inversionistas reaccionaron con incertidumbre al plan económico de Reino Unido, la libre exterlina se desprobó a su menor nivel en 40 años. Sin embargo, los especialistas también advierten que se avecina otro problema que meterá en aprietos a las finanzas del Reino Unido, pues ellos compran energía en dólares y eso encarecerá sus costos hasta en un 20%. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo invito a que no se pierda la siguiente cápsula.